Música 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 Esperamos que sean grandes Yo te amaré ¿Qué era eso? Decime la hora de gritar Vaino, globo Llegó la caravana, man ¡Buenísimo! 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 Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando Y bailando me brotas de amor Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando Y bailando me brotas Si no te encuentro me voy a morir Y si estoy muerto quiero resucitar Esta noche te quiero conmigo loca Dejé mi sangre muy lejos de aquí Y casi ya no me queda vigor Acércate así mi guitarra toca por vos Estamos motivando ¿Usas la música para motivarte? Sí ¿Antes de llegar al autódromo un domingo? No, generalmente no pongo música No, 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 no fire No, 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 no fire No, fire I wanna feel my music higher And I just let's catch No, 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 you'll drive me crazy You'll crazy ¡Seguimos! ¡Buen día! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la gente del rugby? Yo no soy un veterano del rugby. ¿En serio? Sí. Hola. 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 Muy bien. Lo tenés, lo tenés. ¿Viste? ¿Qué tal? ¡Presistia, Lene! Muchas gracias. ¡Presistia, Lene! ¡Enormo, Lene! ¿A dónde? ¿Abríme, Puebla? Sí. ¿Puedo hacer algo? No, pues hasta mañana fue de Estilio a Puccio. Hola, ¿aló?